La imagen del billete de mil pesos es la de Fidel Castro, cuando tenía 21 años. Estuvo en Bogotá en el mismo momento en el que el líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado el 9 de abril de 1948. De hecho, Castro y Gaitán conversaron apenas dos días antes de que fuera asesinado. La estancia de Fidel Castro coincidió con la novena conferencia panamericana que tuvo lugar en Bogotá, donde se adoptó la carta de la Organización de Estados Americanos. Ese fue el motivo por el cual se encontraba Fidel Castro en Colombia.